La sensualidad no está en dejar todo al descubierto, sino en mostrar lo necesario para que la imaginación se ponga a jugar. Bienvenidos a tu canal de modas. Empezamos con este hermoso video en el cual les traigo vestidos con botones hacia el frente, muy lindos, muy en moda y muy elegantes. Así como te gustan a ti, si eres de las personas que usan de este vestido, aquí te traigo diferentes imágenes de referencias con las cuales puedes utilizar algunas de ellas para el diario vivir. El estampado es algo que debe estar siempre presente en todos los armarios. Son clásicos, se pueden combinar fácilmente con todo y se pueden sacar muchos ofis diferentes para cada día. Puesto que con el estampado puedes combinar diferentes carteras, diferentes zapatos, accesorios, en fin. También un vestido con estampas puede ser de maravilla en tu closet. Puedes jugar para diferentes office. Así es de que espero te gusten, compártelo y suscríbete. Pero para quienes les gusta siempre estar en la moda, hay vestidos y accesorios para toda estación. Y para los que también no les gusta, también hay reglas. Deben aplicarse para todas aquellas que quieran inventar cómo vestirse. Pueden hacer las combinaciones que ellas quieran al tratarse de accesorios que se usan más de un día, que serán los que están más a la vista. Y generalmente los que cubren combinaciones muy básicas. Lo ideal es que el color, la textura o el diseño sean característicos a esta pieza clave. Puesto que puedes ponerte el color que tú quieras siempre y cuando, sea la estación, sea el momento en que tú puedes andar vestida así. Así de que vamos, vístete y sé feliz con diferentes vestidos de encajes, cortos, largos, los zapatos. Puedes ponerte los que quieras si te gusta andar de tacón, si te gusta andar de plataforma, si te gusta andar de mini tacón, en fin, puedes ponerte el que quieras. No tengas miedo de llamar la atención. Úsalos. Úsalos a modo que a ti te guste y que te combine muy bien con tu atuendo. Así de que esperándote siempre a que te sigas suscribiendo a este canal, compartiendo estos videos todos los días porque tenemos más sorpresas de ropa como vestidos, pantalones, blusas, en fin, hay tantas cosas. Estos vestidos son clásicos, la verdad, están muy bonitos y sé que te darán un resultado bonito en tu closet. Así de que vamos suscribiéndote si eres amante de los vestidos. Aquí están estos glamurosos vestidos. Quítate esos vestidos que no te gustan, esos vestidos pegados que a veces ya te aburrieron. Estos vestidos están súper cómodos. Los puedes ocupar para múltiples actividades del día a día. Y así de que suscríbete porque conmigo será en el siguiente video. Bendiciones a todas. Abrazos y besos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.